Si están viendo este video es porque llegan los mil suscriptores Es un momento al que nunca creí que llegaría Realmente no son muchos suscriptores porque hay miles de canales No sé si incluso millones, con mil suscriptores Pero pues me hace ilusión Desde pequeñito yo quería ser youtuber o hacer videos Y no lo hacía porque no me gustaba mi voz Porque en ese momento mi voz sonaba, como van a ver en la próxima parte del video No se me hacía como una muy buena idea Y aún así lo hacía, fue hace como 5 años Desde entonces pues me ha gustado más el tema de la tecnología Y por eso pues empecé a subir videos de eso De hecho mi cabello está un poco raro porque como que me lo estoy dejando un poco largo Nada más para ver como se me ve Y estoy en esa etapa un poco rara en la que lo dejas largo Pero no está largo, entonces está corto pero feo Entonces pues por eso está así De hecho no sabía si dejármelo completamente suelto O como atármelo atrás un poquito para que se viera un poco más presentable Así que pues lo decidí dejarlo así Y pues nada más quise hacer este video agradeciéndoles El llegar a los mil suscriptores Porque pues realmente ustedes son los que hicieron esto posible Al final de este video van a ver como una recopilación De todos los videos que yo hice sobre como videojuegos No está toda la parte de todos los videos Sino que hay como pequeñas partes de cada uno que más me gustaron Al final si están casi completos Porque pues me gustó más como quedaron Entonces pues esos si van más completos Van a ver videos de hace 5 años Que no están en mi canal Que están como borrados Entonces pues yo creo que si les interesa está bastante bien Pero al final este video es cortito Es nada más para decirles pues muchas gracias Y sobre todo agradecer a los suscriptores de Jampol Porque antes hace como 3-4 días Yo tenía como 480 suscriptores Le dije a Jampol en tus 10 segundos que si me podía hacer un shoutout Y me lo hizo Y en una sola noche llegamos creo que a los 700 800 Al día siguiente a los 980 por ahí Y hoy que es 3 días después en la mañana De 980 bajamos a 920 Y eso es porque a veces YouTube como que va borrando Suscripciones o va borrando canales Que no están activos Entonces seguramente esos 80 suscriptores que yo tenía Pues o no eran activos o se les borró la cuenta O algo pasó Entonces pues volvimos a los 920 Ahorita en este preciso momento El domingo 8 de agosto a las 7.35pm Tengo 945 suscriptores Pero estoy grabando esto de antes Para que justo cuando llegue a los 1000 Pues lo suba Entonces sea como que más padre Tal vez no llegue Y tal vez haya grabado esto nada más para nada Pero de cualquier manera ya pues edité el video Que les voy a mostrar ahorita Y me gustó Si les gusta pues lo pueden ver hasta el final Sin nada más que decir Muchas gracias por este pequeño milestone Que una vez un YouTuber No me acuerdo quién Dijo que es más difícil Desde cero Llegar a los 100 suscriptores O a los 1000 Que de los 1000 A los 10.000 O a los 100.000 Entonces pues espero que sea así Sin nada más que decir Los dejo con mi recopilación de videos De 5 años para acá Ah Espérense Algo que me faltó mencionar Es que con la computadora Con la que edito todos mis videos De pues este canal Recientemente se me rompió De hecho fue como una semana O dos semanas después De subir el video de Mac contra Predator La Mac se me rompió Entonces pues Ya pedí otra cosa No les voy a decir que es Para no spoilearles Pero va a haber un unboxing Bastante padre en el canal Me voy a esmerar mucho De hecho también Tengo videos esperando a hacerse Que ya están medio grabados Y ya están medio hechos Nada más que falta como el toque final De la edición Que no la puedo hacer ahorita Porque me cuesta mucho De hecho este video Pues con Suerte la voy a poder hacer Porque voy a tener que poner El iPad como display secundario Porque pues El display de la Mac no sirve Entonces aunque me cueste mucho Pues puedo tratar de hacerlo Mi otra computadora Me va a dar como alrededor De 3 semanas Entonces tal vez Entre ese periodo de tiempo Suba algún video Que otro Pero no se esperen Los videos como normalmente Los subo Porque no tengo Ni el tiempo Ni la computadora Para hacerlo Ya que Mañana también voy a entrar A la universidad Va a ser mi primer día Así que pues me va a quitar Un poco de tiempo Al principio Hasta que me adapte A ver Como puedo yo pues Juntar las dos cosas Hacer videos Y la universidad Entonces pues De hecho si me siguen En Instagram Ya vieron que computadora Me compre Está en una historia Así que Nada más los que lo vean Rápido van a poder Saber Pero si no Nada más esperense Al unboxing Que va a estar bastante bien Los videos que tengo Planeado hacer Es uno de Contraseñas Y de seguridad informática Que pues está En proceso Ya tengo el guion Me falta grabarlo Ya tengo un video grabado Que es sobre Un protector de pantalla Paperlike Que es para el iPad Que hace que cuando tú escribas Parezca que sea como papel Aunque me lo enviaron gratis Los de Paperlike Pues les voy a hacer Una review honesta Todavía lo estoy probando Entonces Cuando empiece la universidad Pues voy a ver Qué onda Si me gusta o si no Y si lo recomiendo o no Entonces pues Esos son como los dos videos Que tengo pendientes También quiero hacer Un video sobre mi teclado Razer Que ya va bastante tiempo Desde que lo tengo Y pues me gustó bastante Y quiero hacer como una Reseña un poco más completa Entonces esos son como Los tres videos Que tengo más o menos Encarrilados Si quieren uno en específico Me lo pueden dejar en los comentarios Para que pues me ponga Más rápido a hacerlo Y sin nada más que comentar Les dejo con un video Que hice haciendo como que Memoria de cinco años para acá Desde que empecé a subir videos Ya que este canal Lleva desde 2012 2013 activo Pero El primer video Lo subí en 2015 Entonces pues lo van a ver Así que pues espero que les guste Si tienen algún comentario Algunas sugerencias Algún video que quieran ver En cuanto me llegue Mi nueva computadora Pues me voy a poner a hacer Todos los videos que tengo pendientes Y es una muy buena computadora Así que pues me va a permitir Hacer más videos Ya que con la que tengo Nada más tengo 128 gigas Y pues me cuesta Organizar bien los Los espacios Para que me dé Para pues editar bien los videos Entonces Con esta nueva computadora Voy a poder tener No sé Cinco o diez videos activos En los que voy trabajando Hasta que pues Los vaya subiendo Y no nada más Un video Que tenga que terminarlo Y grabarlo Y editarlo Porque me está ocupando Espacio en la computadora Entonces pues Ya Sin nada más que comentar Gracias por los mil suscriptores Me voy a poner un poco más activo En el canal Cuando Cuando pueda Y Adiós Hola Hola en este video Les voy a mostrar A como yo ataco Con bárbaros certeras Vamos a Hacer un ataque en vivo Tengo Todo listo Ahí está Vamos Bueno hola a todos Estamos en un nuevo video de Minecraft Es el segundo video Que subo a mi canal Bueno hola a todos Estamos en el servidor de Hypixel en Minecraft Bueno hola a todos Estamos en un nuevo video De Hearthstone Yo pienso que el iPhone Es un muy buen teléfono Y una buena opción Para Que sea un teléfono principal ¡Gracias! 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 Agachados En tejados Porque provoca atentados Con cuchillas de mierda No chistudados No chistudados No chistudados ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.